Aunque es muy divertido explorar el océano durante el día, otro mundo nace en el mar con la puesta del sol. No tengas miedo de la oscuridad. Prenderé mi linterna y miraremos. Los depredadores en el arrecife salen en la oscuridad, pero no quieren jugar. Ellos buscan y cazan su presa. Las medusas nadan en búsqueda de su comida. Las medusas en peine parecen como si fueran espaciales. Se mueven y recogen plantón en sus bocas. ¿Cuánta actividad hay en el arrecife en medio de la noche? Es un mundo donde el grande se come al chico debajo del mar. Las ánguilas no pueden ver muy bien, pero se deslizan y usan su nariz como una guía. Ellas tienen un muy buen olfato. Se esconden durante el día en grietas y salen de noche para buscar comida. ¡Mira sus dientes afilados! ¡Wow! Los pulpos se hinchan. Usan sus ocho brazos para capturar comida. Los cangrejos ermitaños usan sus pinzas delanteras enormes para arrastrar su habitación consigo. Las anémonas comen los plánctones que flotan en la oscuridad. Y algunos dentro del arrecife. Cada pez tiene un olor único que los otros peces pueden oler. Los peces loro soplan una burbuja mucosa alrededor de su cuerpo durante la noche para bloquear su olor, con la esperanza de que una ángula o mero les dejará en paz para que puedan despertarse otro día. Pero no siempre funciona. ¡Wow! ¿Viste esto? ¿Y eso? Fue un miracielo pintado comiendo. Un pulpo cazó un pez más grande que su cuerpo y lo está llevando a su casa para comer. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es eso? Es un pulpo batallando con un caracol arpa. ¿Quién crees que va a ganar? Los peces comen. Y los cangrejos comen también. ¡Qué sorpresa! No pestañez. Te pesqué. ¡Escóndete, pececito! Criaturas raras y extrañas salen de noche. Yo prefiero bucear de noche. Te pesé. Te pesé. Te pesé. Gracias por ver el video.